Si nosotros vemos que la primera pareja, mejor dicho la primera creación humana, era una unidad perforia, de alma, cuerpo y espíritu, mejor dicho, cuerpo y espíritu separado, y a saber si era alma y espíritu separado, o cuerpo, alma y espíritu. Probablemente era un cuerpo, pero posiblemente había otro cuerpo que no se miraba adentro. Es decir, al ver a la persona era un cuerpo, aunque había otro adentro, pero eso lo sabemos ahora nosotros. Pero, ¿cómo se miraría? Se miraba un cuerpo. Pero evidentemente ya había alma y espíritu separado, o algo por el estilo. Bueno, lo que quiero dejar sentado es el hecho de que era una persona. Esa persona, en este caso, no tenía sexo, como cuando se dice, o sea, al que se llamó Adán, los ángeles, no se dice que son los niños y los espíritus. Es genérico, es genérico, ¿verdad? Entonces, hombre o Adán, era genérico. No se está pensando en sexo, aunque, de hecho, había dentro de esta personalidad, había hormonas con formaciones femeninas y masculinas. Bueno, sin embargo, no es ese el punto. El punto es, ¿qué es lo que queremos llegar? Primero, porque esta es la clave de la explicación del ministerio de la mujer, sobre todo en la iglesia. Porque ustedes saben que la mujer era punto más que animal en relación a las direcciones anteriores. Y aún en el cristianismo. El cristianismo fue el que trajo la liberación. Pero antes de eso, la mujer era despreciada de tal manera que no tenía parte de la civilización, era un objeto, claro. Estaba marginada, estaba en las condiciones, ya saben. Pero cuando vino la creación humana, cuando se hizo la creación humana, no era esa la idea de Dios. La idea de Dios era igualdad. Total. Vamos a suponer que se pueda volver al principio este. Ahora, en este momentito, entonces no había la romienda. ¿Cómo sería hoy la sociedad si se fuera a la manera de que Dios puso a la gente? ¿Habría mujeres? ¿Habría hombres? ¿Habría ganas? ¿Qué son? ¿Qué son los alados? Entonces, noten ustedes que no había sexo. ¿Qué son los alados? Entonces, no se puede hablar de diferencia. Ahí se habla de igualdad, puesto que, a la misma manera que el Señor estaba en igualdad de esencia con el Padre y luego se puso en inferioridad. Por el Padre y luego se puso en inferioridad. Por el Padre y luego se puso en inferioridad. Así, varón y hembra estaban en igualdad de esencia. Una igualdad absoluta, hasta el grado de que el Padre, el Creador, dice y sojugue, gobierne, que más, ¿verdad? Bueno, sobre todo, sojugue, gobierne, ahí está la orden, sí, y se dirá alguien, según usted, que está dando la orden a los judíos, pero Dios sabía que no era un judío, eran dos. Entonces, les llamó Adán, varón y hembra a los trios, pero les llamó Adán, todos los que eran una unidad, a la vez había sexo, varón y hembra, pero para la humanidad naciente no había, había un Adán, un Adán que gobernaba, gobierne, multiplíquense, etc. Y noten ustedes que entonces la multiplicación no es una función necesariamente sexual. Y eso está probado a través de la naturaleza, que hay reproducciones que no tienen nada que ver con sexo. Bueno, ya esto de esto lo veo, no es nada más que para dejar sentado, que Dios cuando pone, es la ley del principio, se llama eso, es el homenéutico, la ley del principio primera. Cuando Dios pone algo primario, todo va a volver a lo primero, aunque se den muchas vueltas. Digamos, eso quiere decir nada más, precisamente, que a Dios no se le puede enfrentar ningún plan. Lo único que hace Dios es como dar espera, dar rodeos y llegar al mismo punto. Por ejemplo, saca a Israel para vivir en Canón, el plan era once jornadas, pero tuvo, entre comillas, que prolongar cuarenta años la jornada. Pero eso no quiere decir que está frustrando el plan de Dios, va a llegar hacia el mismo punto que el cuarenta años de por medio, y otras cosas que Dios tiene ya en Canón, de tal modo que no podemos decir, igual que la venida de Cristo, cuál era el proyecto, entre comillas, de Dios, que Cristo viniera y reinara. Pero lo rechaza, y entonces va a ser postergado el plan, no anulado, no va a ser quitado. Bueno, volviendo al tema de la mujer, el ministerio de la mujer, el sistema general. Entonces, vamos a poner el punto sobre la ley. Ya una vez soltado al principio, el creativo que es igualdad, ser total, absoluta, concreta. No se está pensando que le diga en su gestión en nada. Ahora, porque se iba a llenar el universo, estamos por la tierra, de hijos de Dios de ese tipo. Entonces, aquí es donde el Salmo 82 está en acción. No se crearon humanos a la manera que ellos están. La humanidad se creó sin cementerio, sin mis niegos. Entonces, si es así, el plan de Dios no se va a frustrar. Es decir, aunque dice en el Salmo 82, no fuisteis hechos dioses, no hay zamorismo, hombre. En otras palabras, Dios no tuvo la culpa, lo que tuvo que hacerse cementerio para el hombre, ni tuvo la culpa, lo que tuvo que hacerse infierno. El mandelón debe estar. Bueno, ya con ese punto de arranque, van a ver qué fácil es el resto. Y vamos a entender, bueno, yo entendí ahí, como nunca había entendido el ministerio. Es el que nos interesa ahora. El ministerio de la mujer, que ha dado mucho pano a la mujer, se ha eliminado a la mujer, se le ha dado también, en ciertas ocasiones, demasiada vida, se ha puesto, se ha captajado el mundo en nuestro sentido, de tal manera que ahora nos vamos a buscar la verdad bíblica. Ahora la verdad bíblica, sí hay que sentarla, pues. Bueno, cuando ya aparece la mujer, aquí ya viene el asunto, noten ustedes que la mujer aparece en su visión. Ahora sí, ya hay sexo. Ya hay una mujer, y hay un varón. Sin embargo, al ser derivada la mujer, y sacada del costado, desde luego, derivada del costado, tenía que ser y sacada a un varón. Y esa cabeza era el varón. Pero esa sujeción, era sujeción de derivación. a causa de los enemigos que había alrededor, de los cuales la cabeza tenía que proteger a la mujer. Entonces, quiere decir que la sujeción de la mujer al varón, en este caso ya, nuevo plan, porque el nuevo plan, es Dios amplió, el sustento, debido a, a que probablemente, probablemente, eso sí, es un paréntesis, y que los hijos de Dios, y los dioses, los hijos de varón, de Adán inicial, desaparecieron de la tierra. Entonces, al Adán solo, solitario, fue al que le dijo Dios, el Adán es solo. Esa es una ampliación. Ahora, ya la mujer derivada, no es gobernadora, sino cuando está, delegada. No gobernadora, sino ayúd, de gobernación. Es decir, no fue la mujer que puso el nombre de los animales, no fue a la mujer que le llevaron, o que ni siquiera estaba, sino que no, eso fue, el humano, superintegrado. Pero noten ustedes, que ya en los gnomos, de Adán, estaba gobernando la mujer. Sin embargo, ahora estamos hablando ya, de la mujer separada. Yo, la mujer separada, fue derivada, y fue puesta, bajo sucesión, porque, por causa, de los ángeles, caído. No, no solo caído, por causa, de los ángeles. ¿Cuáles? Los ángeles de Dios, que, observan que, hay una, energía, nueva, en la tierra, en relación al varón y la mujer. Los ángeles, que saben que tiene que ver, que tiene la cabeza, a la herencia, y que no quiere entender, el hombre ahora. Y luego, los ángeles caídos, que son agresivos, a los que no tienen sucesión. O sea, que por causa, del diablo, y los ángeles caídos, fue que la mujer, se le dio la trafición, de ser derivada, bajo sucesión. Pero es una sucesión, sinial. Es una sucesión, de, de, de mente, a corazón. No es una sucesión, niante, ni tampoco degradante, ni mucho menos, es, es, es crucifica del varón. Una sucesión, una cabeza, que es, nada más, protectora, y sustentadora, de la, de la mujer. Y eso lo podemos ver en Efesios. Cinco. La sustenta, la cuida, la honra, la dice, la regala, la le da salud, etc. Claro, no estamos hablando de todas las jerarquías, que van desde ahí, estamos hablando de toda la jerarquía, varón-mujer. Ahora, quiere decir entonces, que si esto es verdad, hasta donde estoy hablando, quiere decir que entonces, la mujer estará sujeta al varón. esto lo puede estar citado, mientras haya diablo y ángeles que hay, en fin. Este es el punto. Porque, se levantan teorías, y dos, y teces, como por ejemplo, la que me soltaron ahí, esa vez, de que la mujer redimida, es igual que el varón. Pero no se ponen a pensar, que la mujer redimida, lo que le quitan es, la maldición, o la, la, la sentencia, de ser humillada, y ser degradada, y ser, pisoteada, por el varón. Pero no le están quitando, la derivación todavía. Porque, la derivación, y su ficción a su cabeza, es mientras haya diablo, ya no. Caído, en la piel. Interesante. Quiere decir que la mujer, al ser redimida, inmediatamente pasa, al nivel del costado, otra vez. Ya no al nivel de los pies, del varón. Sino a nivel del costado. Entonces, generalmente, las decisiones, las acciones, y todo lo que usted, todo lo que se quiera, se va a tomar a nivel cabeza, y corazón. La mujer es sentimental, por naturaleza, y el varón es intelectual, que se supone. Entonces, esa dualidad, va a permitir, que la mujer, siempre sea delirada, y no tenga votos, y no se le voten. Pero va a haber diálogo. Y más que lo que se imagina. Ahora, el diálogo debe ser, tan equilibrado, y tan precioso, en la filiación de Dios, que no se come, como un machismo. Ni se come, tampoco como una fórmula. Sino que, la mujer puede contribuir, y con su intuición, y sus sentimientos, mejores que los del varón, puede contribuir, a la mejor realización, de las decisiones del varón. De tal manera, que no es humillante, para un hombre, al contrario, enaltece a un hombre, y tiene verdadero ejercicio, de dominio, cuando es consultante, pero consultante, a la manera de conocer. no a la manera de, a ver qué dice, y ella es la que va a decidir. Porque entonces, se invierte el orden, y sea de hogar, sea de la iglesia. Muy bien. Tal vez, está tan claro esto, que el establecimiento, del orden, de la, de Cristo, y su iglesia, que es el varón, y la mujer, es absolutamente, una sujeción, de la iglesia. Entonces, a la cabeza. Sujeta en todo. No, no igual. No va a tomar las decisiones, de su hijo, mancomunadamente, con nosotros, pero sí nos va a consultar, nos va a decir, nos va a, a tomar en cuenta. Ya eso, deja inamorible, esto. Esto. No sé si lo notan, pero si ustedes hacen la comparación, por eso Pablo, dice, esa comparación, del misterio, del matrimonio, pero yo digo, respecto a Cristo. Y claro, lo otro complementa. Por eso es que, una persona que no entiende, la verdadera función, del hogar terrenal, de esos terrenales, no va a entender, la función, de las cosas celestiales. Que fue lo que le dijo Cristo, al condeno. Entiende, las terrenales, ¿qué tal si yo hablo, las celestiales? Ahora, vamos más adelante. Entonces, por eso, la mujer en el atrio, en tabernáculo, en figuras, es igual que el varón, en cuanto al llamamiento, salvador. No hay varón, no dice, sálvense los hombres, nada más, y ahí miren cómo salen los mujeres, no. Sálvese el que, el que ha de salvarse. Ahí no está hablando de eso. En el atrio no hay varón y hembra. En cuanto al llamado, de opción. En el lugar santo, ahí hay la varón y hembra. Y yo quiero que ustedes noten, que el Señor está criando, si es que es el Señor, está criando, sacerdotes, y no sacerdotes, y sacerdotisas. Cuando se habla de sacerdotisa, eso es pagano. Entonces, los sacerdotes, es porque no va a haber sexo en algún tiempo. Nosotros vamos a ser reyes, que la mujer no podría hacerlo, porque debe ser ejecutiva, y sacerdotes, eternos. Ahora, si eso es así, y así es, entonces tendrán que lograr los sexos. ¿Por qué? Porque estaría quebrando una ley, un principio de que la mujer no puede ser ejecutiva, si es que estamos en la premisa dicha. Bien, entonces, por eso en el lugar santo, la mujer que ejercía funciones anexas, y no dentro del lugar santo, era derivada, y por eso estaba adentro. Pero debe usarlo, en la iglesia, ya la figura proyectada. ¿Por qué eran funciones anexas? Porque no había sacerdotismo. Entonces, ¿qué era lo que había? Derivación del sacerdote a la mujer como ayuda. ¿Entonces? No se, 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 en la iglesia, en función, en función plenaria, ahora, en función anexa, en plenaria, sí, sí había actividad, y la actividad la relegaban en primera, primera línea, al hogar para la mujer. Allá estaba su función, y lo dice claro la Escritura, es en la espera del hogar, no que echemos a la mujer al hogar nada más, no, pero esa es la función principal, y luego ayuda al ministerio sacerdotal. Bueno, pero ahora resulta que ya redimida, y fíjense que ya está redimida, porque es sacerdote y ayuda, ya está redimido, pero resulta que ahora vamos a hablar, vamos a pensar que hay actividad diabólica, todavía, hay actividad de ángeles caídos, en cuanto a los ángeles de Dios, es nada más por observación y por adoración que se escandalizaría en los ángeles, y la mujer no se sujeta, por eso dice cúbrase con velos por causa de los ángeles. Bueno, ahora, ya una vez colocado esto así, viene la era, la edad, en que va a ser suprimido el dominio y la actividad de ángeles caídos y del diablo, entonces, la mujer pasa a ser colocada como antes de la separación de la miel, y entonces ella pasa a ser integrada en el varón, quiere decir que hasta ahí, la mujer está todavía aquí, 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 y por eso es que en el lugar santísimo tampoco hay varón miembro, cuando está alabando a la mujer y adorando al Espíritu, en el lugar santísimo, bajo la unción del Espíritu, bajo el impulso del Espíritu, es decir, el Espíritu tomándola como un instrumento, no de sexo, y por eso tenemos mujeres sacadas del lugar santísimo, así en ese aspecto, para misiones especiales, porque no están preguntando si es un hombre, porque puede hacer que el Señor quiera, como sucedía hace un día muchas veces, avergonzar al varón inútil con una mujer activa, y la toma del lugar santísimo, pero no la va a tomar del lugar santo, que no hay, ese es el gran problema de que hay mujeres que se quieren meter al lugar santísimo, en igualdad de condiciones que el varón, saliendo del lugar santo, no con las credenciales del lugar santísimo, por eso es que una mujer que toma un ministerio primario tiene que ser una mujer con credenciales del lugar santísimo, especialmente por la mujer, ¿por qué? porque el varón puede salir del lugar santo, pero la mujer no, no hay mujeres que salieran delante en actividades primarias, en el parámetro, de ahí puede salir un varón y después se lo vea contigo y me dice y claro, es normal, pero sería anormal que una mujer la pasaran de aquí para acá, porque no hay mujeres aquí, pero puede estar aquí directamente, llamada a poder espíritu, en una adoración, en una motivación, y entonces ser caso de misión especial, como de obra ejecutiva, huesos, huesos, ¿verdad? parece que, entonces, gracias, entonces quiere decir, por un medio, ah bueno, entonces ahora en el lugar santísimo se vuelve a tomar el nivel, el nivel de la, de la mujer dentro del varón, donde ya no hay varón ni hembra, donde por toda la eternidad será sacerdote todo, ¿dónde están las sacerdotitas? No hay, ¿dónde están los sacerdotes? Ahí están todos, ¿y dónde están las mujeres? ¿sabes verdad? No hay que buscar mujeres, por eso, en la comunidad, en la iglesia, la comunidad estatizada en cuanto a la reproducción, no va a haber reproducción, o si la va a ver, no, no la veo, yo no la veo, pero supongamos que la fuera a ver, tendrá que ser de eso, como al principio, no sé si estará expuesto todo ahí, o si querríamos hacer un esquema, también lo figuramos ahí, para hacer esos niveles, mientras los hermanos formulan sus preguntas, porque ese tema sí lo queremos dejar ya bien sentado, hermanos, por el hecho de que ya es hora de sentar el ministerio de la mujer. ¿dónde está el ministerio de la mujer? ¿dónde está el ministerio de la mujer? ¿dónde está el ministerio de la mujer? ¿dónde está el ministerio? Sí, es potencial, como cuando ya somos hijos, también, potencialmente, sí, pero no somos reyes todavía, sí, también, no, y el hecho de que nosotros somos reyes, ¿dónde está el reino ahora? ¿dónde están nuestros síndicos? Pero vamos a tenerlos, los vamos a tener en el futuro, entonces, no, no se ha evidenciado todo lo que somos. ¿La mujer sale del lugar? Bueno, mejor sí, pero, ¿la mujer sale del lugar santísimo puede ejercer un pastorado? Eventualmente, en este caso, sí, es que ahora se van a despejar muchas dudas, mi hermano, porque eventualmente, digo, eventualmente, no en el orden normal, en misión especial, extraordinaria, sí, puede una mujer resultar fundando una iglesia, y claro, de hecho, de hecho, no oficial, pero de hecho, está asumiendo una función apostólica, pero no es apóstol, entonces, esa función debe ser inmediatamente derivada, mientras es misión especial, que solo el Espíritu Santo lo sabe, pasa a ser ocupación de la cabeza, entonces, no puede ser en propiedad, pastora, puede ser ocasionalmente, en misión especial, y con credenciales suficientes, bueno, esto es por un lado, por el otro lado, por el otro lado, nosotros debemos de dejar claro, hermano, que se debe establecer el orden, es decir, porque no sabré estas cosas, eso se establece el orden divino, de las iglesias, por ejemplo, tiene que haber en las iglesias cabezas regionales, apostólicas, ¿verdad?, y las, y los grupos de ancianos o presbíteros, ¿cómo se les llamaría ahora?, pastores, gobernando las congregaciones, y el apóstol gobernando las, los ministerios o coordinando, ese es el orden divino, por supuesto, cuando hay un apóstol local, la cosa se facilita, la cosa se pone difícil cuando no lo hay, entonces, hay un, hay un número de ancianos o de presbíteros o como le podamos llamar, o pastores, gobernando la iglesia, que tiene que haber uno ejecutivo, coordinando la reunión, hermano Otto, usted dijo, el, el señor está creando si es que es el señor, ¿a qué se refería?, así dijo usted, el señor está creando si es que es el señor, pero se refería a algo, creando, si es que es el señor, creando, si es que es el señor, porque puede haberlo creando, puede haber ministerio de pastos, ¿qué hago?, entonces, si el señor es el que está en ese orden, es así, 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 es el señor divino, ahora, puede ser que sea, que haya un, un trastoque de orden, o una, o se está, entonces, él se está creando un nuevo orden, pero ese ya no es de Dios, dice así, que, ¿qué relación habrá en Cánesis 6-1, cuando dice que, cuando se empezaron a multiplicar los hombres, y las nacieron hijas? Bueno, ahí no, nada más para el tema, lo que se está hablando, es de la, del peligro de la mujer como cabeza, porque si hubiera sido cabeza, la mujer ahí, estaba siendo, estaba siendo vulnerada, estaba siendo atacada, especialmente, pero, acuérdense que estaba siendo atacada y vulnerada, por todo el bajo tráqueo, no era por ser cabeza, entonces, la mujer ahí, evidencia, en ese entonces, que la mujer tiene que estar, sujeta a una autoridad, que es el varón, entonces, así se evitan muchas cosas, imagínense si usted es una pastora, enamorada, ahora, ¿quién va a gobernar en la iglesia? El novio, o viceversa, no, está muy buena la contación, porque precisamente, el hombre enamorado, siempre es cabeza, intelectual, o sea, que no es corazón nada más, no pierde la cabeza, se estupone, claro, hay varones débiles, y un varón débil, va a ser una borrasca en una iglesia, que la novia va a gobernar en la iglesia, pero, pero, pero estamos hablando de un varón normal, equilibrado, estamos hablando del orden divino, en el equilibrio, hermano, hermano, perdone, cuando Pablo escribió, en Corintios, sobre la mujer, que no se le permitía hablar, ni ese dominio, ya estaba en Cristo, a nivel, del costado, pero, ¿por qué razón, él prohibió que hablaran y todo? Precisamente, precisamente, tenemos que ver contextos, y los contextos, nos dejan bien establecidos, que la mujer, creyó que el cristianismo, le venía a liberar, totalmente, hasta, a ver, entonces, no entendió, que en ese tiempo, y ahora, todavía, hay diablo, y ángeles caídos, al acecho de ella, con los vasos frágiles, entonces, a la mujer, se le prohibió, ese abuso, que saltó, inmediatamente, a querer dominar al varón, se le fue la mano, a la mujer, y luego, decidía las cosas, en la iglesia, en vez de los maridos, yo conozco, personas, hermano, que la mujer, es la que habla, pastor, que la mujer, es la que habla, y la mujer, es la que sigue, y llega uno, a arreglar un problema, la mujer, es la primera, que llega a sentarse, y dice, es que mi marido, lo que quiere decir, como que no tiene boca, el marido, por eso, en realidad, aquí, un pastor, quería hablar conmigo, conmigo, por la señora, fue entrar, y mi señora, le dije, no, no puede entrar, porque, no se trata, de eso, entonces, ese abuso, es el que se corrige ahí, ellos, ellos gritaban, querían sentar, hasta la doctrina, y no, eso, no, eso con mi marido, no, ahí, eso, no está bien, ya no hemos discutido, en la casa, no sé por qué, esto está encerrado, ta, 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 y, entonces, Pablo, le dijo, que se callaran, pero no, que se callaran, absolutamente, sino, en su lugar, en el orden establecido, hagan, todas las preguntas, del caso, hermano, agotemos el tema, para sentarlo, hermano, yo creo que una prueba, de eso, es que, Pablo dice, que la mujer no habla, en las congregaciones, pero después dice, también el mismo Pablo, que la mujer que profetiza, con la cabeza descubierta, frente a su cabeza, entonces, no va a profetizar en su casa, sino que tendría que ser, en la casa también, bueno, pero, es el hecho, de que se debe igualar, el hombre viviente, definitivamente, 1 Corintios 11, habla del velo, sobre el pelo, que es uno de los puntos discutibles, entonces, lástima, que no se lo habló antes, hubo salido la acotación, de Gwagman Lee, del apostolado, reconociendo a la mujer, con velo, para una próxima reunión, creo que lo vamos a hacer, es un ministro, respetable, y que, ahora me estoy enterando, lo que está pensando, lo mismo que yo, desde hace rato, y él lo pensó mucho antes, que yo también, porque, como yo, cuando él, creo que, estaba, ni en el señor, bueno, el caso es, que, el velo, definitivamente, es la señal visible, de autoridad, delante, de las potestades, caídas, y es un ejemplo, a los ángeles, y no es pelo, sino pelo, el pelo, es lo que la naturaleza, Dios te envió, por la naturaleza, cubría a la mujer, en todas sus actividades, para distinguir, que es mujer, y no es varón, de tal manera, que el corte, de pelo masculinizado, según las culturas, depende de las culturas, es, un niño, está quitando el argumento, de la naturaleza, pero, entiéndase bien, dentro de las culturas, de tal manera, que hasta los, astronautas, y hasta los, latidos voladores, y los, aparatos, vienen según las culturas, ¿verdad? Antes venían, como que eran carros, de los tiempos de los romanos, se diga que era, que se adaptaban, a la cultura, de aquel tiempo, ahora ya ven, es súper moderno, ya vienen hasta, con misiles, y con, cohetes, aparatos de chorro, quiere decir, que se tiene que adaptar, a la cultura, perdón, el corte de cabello, de la mujer, tiene que ser, para distinguirla, del varón, pero, no necesariamente, una medición, del largo del cabello, porque, si fuera estrictamente, literal, entonces, el varón, que no debe dejarse crecer el cabello, tendría que andar rapado, bueno, una pregunta, entonces, en Gálatas, 3, 28, donde dice, no hay hombre ni mujer, porque todos, soy tú, en Cristo Jesús, ¿y qué contexto es? ¿salvación será? Habría que ver el contexto, sí, está hablando de salvación, sí, circunstan, nosotros vemos que la circuncisión, inclusive la mujer, no la ejercita, pues, entonces, tiene que ser una igualdad, supuesta, sí, de regeneración, para hacer regeneración, no importa, que la mujer sea mujer, y que el varón sea varón, es decir, eso tenemos que entenderlo, no, porque si no, damos bandazos, de un lado, o del otro, y, para mí, ahora, está claro, hace 10 minutos, tal vez, ahora, está claro, para mí, quiero transmitir esto, pero que ustedes lo dijeran, porque, si no, hablen hermano, aquí hay infinidad parlamentaria, aquí pueden ustedes decir cualquier cosa, y no sale de aquí, ¿verdad? Pero, no lo vayan a decir afuera, si no está digerido, entonces, si se hace daño, así que pregunten, sin ninguna pena. ¿Qué sucedería, en el caso, de que una mujer, esté en el lugar santísimo, pero el que lleva la cabeza, por lo que tenemos que aclarar, está el varón, y esté en el atrio, o en el lugar santo? Sí, yo creo, yo creo, hermano, muy buena pregunta esta, yo creo que se pueden perder prioridad, yo creo, sencillamente, que la mujer debe estar su foto al varón, quien sea, no sé qué, dándole todas las ventajas, y dándole su supuesto, su lugar, pero si no lo ocupa, el lugar, entonces, Dios tendrá que intervenir, para desalojar del lugar, a este varón, y para su candelero, que es que yo creo que va a hacer, y la mujer puede, inclusive, asumir, controles momentáneos, no sé de qué tipo, pero por ejemplo, un hombre, que sería el caso, interpretando ya la parte, que mi hermano dice, un hombre que no toma su lugar, en el hogar, que los pantalones no tienen, que va a poder la mujer, y, ¿qué va a hacer? Ahí hay una inversión, con los valores, entonces, eso, viene a repercutir, que la, que el orden divino, está vulnerado, se va a sujetar, digo sujetar, en hecho comillas, una mujer, competente, espiritual, en el lugar antiguo, a un varón, medio borracho, medio, medio inmigrano, dentro del orden divino, sí, se debe sujetar, se debe sujetar, pero dentro de ciertos, parámetros, y los parámetros, son que no se vulnere, la, la prioridad divina, explico, no que, que si solo es cristiano, se va a sujetar, la mujer al valor, no, lo que estoy diciendo yo, es que dentro de ciertos límites, ustedes saben que hay mujeres inteligentes, y hay mujeres tontas, y hay mujeres que destruyen su hogar, pero hay mujeres que construyen su hogar, hasta donde les corresponde, construyen el hogar, y entonces le van a dar el lugar al varón, inclusive se van a, le van a bajar volumen a su cultura, le van a bajar volumen a sus ingresos, o que se yo, como van a hacer, para acomodar esa zona, pero si el varón no hay modo que se acomode, pasan los años, y sigue, más bien derivado el varón, entonces pierde su posición, delante de la mujer, pero entonces trata de una sustitución, o una sustitución del ministro, o una sustitución inclusive momentánea, mientras se averigua, de la mujer. No, te lo digo porque, en la iglesia tenemos un caso, de una hermana, de una hermana, que el varón, nada más de lugar a levantar la mano, pero lo hemos dado, aceptado, más disfrutas de que él crezca, y, y le puede ir a la iglesia. Sí, hay parámetros, hasta cierto punto le puede prohibir, pero que más allá no, porque entonces sería, sería, el que no dejara estar de mano en marido, ahí está ya, el parámetro. Ahora, es más difícil todavía, y lo ves claro, cuando habla de la mujer, que está casada con un limpio, es un limpio, es cabeza de todos, pero es cabeza dentro de los parámetros, de su fe, porque no está sujeta, a semejante yugo, si, ese yugo, domina al otro yugo, entonces puede llegarse, perdónenme, puede llegarse a un divorcio, por causa del Señor, dejando marido de tanto, perdiéndolo todo, no me pregunten, si se puede volver a casar, ese es otro tema. Dice que la mujer salvará, y se mandó. Sí, lo que estamos hablando, aunque se tenga que discutir, que la mujer no engendra, y que no es una serie de cosas, a lo que vamos es que, en realidad el concepto ahí es, que la esfera primordial de la mujer, que lo da. Sencillamente, pónganle todos los palitos al muñeco, pero de todas maneras, quiera el mismo muñeco, la mujer tiene prioridad, acceso mayor al hogar, por razones obvias, que el varón. Ahora, la esfera del varón es ejecutiva, es horrible, una mujer ejecutiva, a la par del varón. Es horroroso. Totalmente horroroso. Me recuerdo una vez, que ha subido hace tiempo, un pastor hablando con él en la sala, y la esposa en la cocina, pero en la cocina inmediata. En todo se metió a la mujer, hasta se salió de la cocina, y ella respondía. Al fin le tuviera que decir, que con quien estaba hablando, si con ella o con él. Entonces, tenemos que ser claros, pues que hay mujeres abusivas, y hay varones, y ligantes, y abusivos. No, 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 pero, pero, aquí en el micrófono. Es que, no sé dónde sale la respuesta. ¿Y si no engendra hijos, no se salva? No, 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 estamos hablando de, por eso te digo que los detalles, no los abordemos. Eso ya sería, sí, pero, pero, estamos diciendo que el concepto, para el tema, es que la mujer tiene utilidad, de espera en el hogar. Pero, ¿qué es engendrar, y qué es concebir, y qué es eso? Más fisiología, que otra cosa. Sin embargo, se puede tomar, que la mujer puede, en la espera del hogar, puede educar hijos, a que no sean de ella. Aunque sean adoptivos. A eso voy. Y ya no digamos los hijos, los hijos naturales. Pero la mujer tiene su esfera, hermano, está reconocido, que el acceso mayor, en los primeros años, del varón, del niño, es de la mujer, no es del varón. Entonces, a eso se refiere el contexto, aunque tenga muchas, muchas reflexiones, como esa, de lo que estamos hablando. Es que, en el contexto general, desde el verso 13, dice, porque Adán fue creado primero, y después Eva. Usted está hablando de Adán y Eva, y Adán no fue el engañado, sino que fue Eva, dice. Pero se salvará, engendrando hijos. Entonces, yo creo que sigue hablando de Eva. Eva tenía que salvarse, engendrando hijos, porque iba a venir la simiente, de su, de ella misma, ¿verdad? Y si, y si no venía la simiente, pues no se iba a salvar. Pues, eso también tiene, tiene otra diferencia, pues no solo esa. Pero espero que esa es una, pero va mucho más allá del hecho, nada más de estar naciendo hijos. Porque entonces no tendría esfera, la mujer que no tiene hijos. Pero sí tiene esfera. Tiene esfera. Tiene, como nuestro Señor, hermano, nuestro Señor no tuvo hijos físicos. Y tuvo más hijos que panceros. Sí, engendrando. Es una anomalía fisiológica que se está diciendo ahí. Vamos a ver qué dice la noche. Lee lo mejor, la versión Rotterdam. dice, no obstante, como está el día del hogar, no obstante, a ella se le mantendrá en seguridad mediante, con tal que continúe en sí amor y santificación junto con buen juicio. Sí, va a estar tan ocupada en eso que no va a estar pensando en ser ejecutivo en la iglesia. No obstante, no obstante, la mayor actividad va a estar... Sí, pero es el contexto al que estamos llegando. mirando el esquema, la mujer ahorita está como consejera y la señal es el de él. En la glorificación, ella va a volver otra vez en igualdad de centro. Entonces, mi pregunta será, ¿será que volverán a poner a la mujer dentro del costado o serán los dos? Yo creo que... Sí, este es un detalle que hasta qué punto podemos despejarlo y volverá a ser la entidad otra vez Adán con Eva Denton, la legislación del iglesia. Si como son figuras de la iglesia, posiblemente, ¿pero qué concepto le podemos dar aplicado? ¿Será que se va a meter la mujer físicamente en el varón o lo creo yo? Yo creo que vamos a estar todos aquí en la tierra varones ni hembras, allá ya no varones ni hembras, sin la señal de debilidad y de feminidad. Parejo. Lo digo porque aunque es una experiencia nada más, un varón de testimonio que ha venido al cielo viviendo de desalgo y lo que vio era que había desaparecido su texto y que todos eran iguales que él. Pero esa es una experiencia. Hasta ahí la podemos dejar, no estamos dejando sentados que lo iba a hacer. ¿Qué nos pudiera decir de los versículos donde habla la Biblia que aceptan 5.000, 3.000 en el mensaje de Pedro, pero no se toman en cuenta la verdad? Era la costumbre de no contar a las mujeres. Pero sí, desde luego, habrá habido mujeres, ¿verdad? Mucho más, o sea, que el número fue mucho más grande. Sí, eso es una costumbre. Puede tener alguna figuración, ¿verdad? Tal vez siempre el libro de nivel varón y hembra. Mientras haya diablo y ángeles caídos en actividad contra el plan de Dios, va a haber diferencia en el varón. Por eso quizás fue que una, que no voy a mencionar su nombre, porque es algo indiscutible ahora, una gran evangelista que hubo, ella decía que siempre estuvo buscando al varón que le tenía que derivar su ministerio, porque no era ella la del ministerio. Dijo que ella tenía esas funciones para avergonzar a los varones, pero que ella tenía que darlo a un varón. Y no se encontró al varón, no sé si fue por capricho de ella, o qué sé yo, porque parece que sí encontró uno que no debía haber sido. Y después la cosa se torció. Pero, como la mujer no puede estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar santísimo, el Espíritu lo saca para verlo. No, que no puede estar en el lugar. En el santo, en el santo. Como con su un triunfo. Como con su un triunfo. Entonces, una mujer que sale del lugar santísimo a ejercer un ministerio, ¿lo tiene para siempre o por un tiempo? Como es caso especial, dijimos ya que son misiones especiales, yo diría que la potestad de Dios está cuánto tiempo, porque los mismos ministerios del varón no están sino en Dios, y él es el que decide, pues yo es el hombre que me va a poner dos años acá, pastor, en el ministerio con elecciones cada dos años. Indefinidamente. Si son, y dime ya que son misiones especiales ocasionales, más que todo para vergonzar al varón, si nosotros lo vemos en Débora. Sin embargo, Débora ya era juez cuando llamó a Baraka. O sea que sí había ya una autoridad sobre Baraka, aunque a saber cómo eran las presiones militares ahí y civiles. Quizás no estaba sobre Baraka, o si estaba. Pero a lo que hoy quiero llegar es que la mujer Débora definitivamente, contextualmente, era para vergonzar a los varones. Tan es así que la sentencia que hay por un pueblo apartado, prevadicador de Israel en Dios, la sentencia es que tendremos fuera esa que te lo dieran. O sea, es castigo, no es beneficio. Alguna otra pregunta, pero háganla, hermanos, si no después ya va a haber enredo. Hermano, por lo que acaba de decir, en el caso, por ejemplo, de la mujer, por muchas virtudes que tenga como ministro, en un ministerio, si se acaba de decir por ejemplo que es vergüenza para el hombre, entonces, ¿qué pasaría si hay ministros varones? Y la mujer siempre hay la tendencia a darle oportunidad por el hecho de que tiene un ministerio. ¿Qué pasaría ahí con los varones que sí están ejerciendo un ministerio? Es decir, la pregunta es que no habría problema si no hubiera varones por lo que acabo de decir en Débora. Pero, en el caso de que haya varones, ¿qué pasaría cuando la mujer tiene un ministerio? Barak tuvo que ir bajo el ministerio de la mujer, pero tuvo que ir la mujer a hacerle almozar que tenía más valor que él. Lo acabó de avergonzar. Definitivamente la mujer, aunque haya varones, puede tener ministerio dado por el Señor mientras se levanta un varón. Lo que puede pasar es que la mujer se crea ya que nunca hay varón, como es el caso que estaba contando. y se pasó toda la vida hacia la anciana, 89, 90 años, y ella era la ministra primaria. Ahora, claro, nosotros hemos estado diciendo, y eso es lo que estamos tentando ahora, hemos estado diciendo que la mujer sigue en ciertas posiciones, que evangelizante, miren, los ministerios primarios, todos, pueden ser derivados del varón bajo la cobertura del varón, pero nunca de forma definitiva se ayuda. Por ejemplo, la esposa puede en cierto momento estar ayudando al apóstol, y vamos a decir, es un apóstol de momento, pero dentro de las firmas del varón, de la idea del varón, de tal manera que el nuevo concepto que yo tengo, y no sé si ustedes lo comparten, me gustaría que si no lo comparten que dijeran por qué no, ¿verdad? De que la mujer tiene que tomar parte, Aparte de la sujeción, es igual fíjense que que eso yo lo oía audiblemente, y no, déjenlo ver, que lo haya oído audiblemente, está corroborado por toda la escritura, ¿qué quiere decir eso aparte de la sujeción que es derivada? Igual que el varón, puede cualquier función, que el varón autorizado le denegue y a la vista, a la vista del varón, inclusive cuando Eva cayó, estaba a la vista, al alcance de la mano, estaba Adán, o sea que una cercenación en un corte de vinculación con el varón, pues ya sabes, es una atrocidad cubible, ya a uno en un varón de otra cabeza, ya no digamos de la mujer, de tal manera que una mujer en X circunstancias, pero circunstancias especiales, puede ser derivada, imagínense que están dos, una pareja, varón apostólico a nivel grande, digamos, de jerarquía ministerial, y su mujer ayuda, y de repente se muere el marido en una selva, vamos a poner un caso especial, y que no puede dar auxilio todavía, no asumirá funciones ella, por supuesto, vamos a suponer que los demás son un montón de inmigrantes todavía, y estoy seguro que el señor la respalda, siempre que no se va a quedar con el mandado, yo supe el caso, pero en él, menos mal que me acordé, y no voy a decir el nombre tampoco, pero si me tengo la punta de la lengua, la mujer era tremenda, el marido era una nulidad, nulidad total, más bien eso, y era cristiano, la mujer arruinó de ese hombre, un militerio, formidable, especial, un hombre especial, le pedí al señor que hiciera algo sobre su cabeza, se fueron a bañar a la playa, no sé dónde fue eso, y se ahogó el marido, así literalmente, el otro agolma, y la mujer salió conmigo, y se quedó conmigo, y se quedó conmigo, tremendo, pero se quedó la oía con Guatemala, y la margarita hermano, ya dije el hombre, para que vean que es verdad, y era tan tremendo el ministerio que yo no he visto el ministerio de varón, como ese, y una, terminemos el caso y ella nos arroja luz, la hermana esta, fue tan formidable en su ministerio, que llenó América, en todo el avivamiento, el avivamiento nuestro es casi producto de eso, de lo que va a la vida, sin embargo, sí, 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 y entonces resulta que ella, ella se quedó con el mandado, y nunca derivó el ministerio, y era una cosa tan objetiva, tan tremenda, y le trae un cáncer y se la devocinó, y cuando la sanó de cáncer, la sanó de cáncer una vez, para mí es completamente fuera de su vida eso, porque tuve como siete, seis, siete años, después de haber sido sanada de cáncer, no era posible, y no hubo sanidad, era un cáncer terminal y se paró, y siete años más, paró, y siguió en la misma y ¡pau!, pues fue pulminar, y se murió de una manera terrible diciendo un montón de cosas y ya le enviaron, ¿por qué?, porque cogió el candelero y no lo hizo soltar, le quitaron el candelero y ahí se la pasaron al otro lado, entonces, quiero decir que, no sé cuál era el estilo de la pregunta, ¿no es el ministerio? Sí, entonces, digamos, ahí tiene que actuar una congregación local culminando el ministerio, el gobierno de la iglesia terminando a la mujer, a decir, ella puede argumentar que no hay, ¿verdad?, no hay ningún barato, el Espíritu Santo me dice que todavía siga, etc., pero acuérdense que los presidentes también dicen lo mismo, no hay nadie, entonces, ahí está el punto, lo acérquense, la liberación femenina es la del otro extremo, es querer poner, que era lo que le planteaba este pastor, por eso salió el tema, me planteó el pastor que en la redención la mujer se coloca otra vez al nivel de la cabeza, pero nos damos, están dando un porcentado que ya estamos glorificados, ese es el charme ahí, entonces, lo tremendo, hermano, lo glorioso, es como vino la respuesta, entonces, ahora estamos sentando esto, creo que los ángulos principales ya se han llenado, ¿verdad?, entonces, vamos a, ¿alguna otra pregunta?, ¿cómo nos aconsejaría, hermano, darle vía a las mujeres, hasta qué punto le podemos dar vía en las congregaciones, o sea, ¿en qué nivel se podría venir? Sí, a la luz, mi hermano viene de Los Ángeles, ¿cómo veniste? Tú estuviste en el retiro tremendo, el retiro allá en el sábado, varón, tal vez tú te vas a llevar esto, porque allá se suscitó eso, allá, ya no lo pude dar completo, en la carpa, pero platiqué con los turistos, entonces, ¿hasta qué punto se puede dar vía a la mujer, hermano?, oyendo este estudio, para mí me parece que da mucha facilidad de conclusiones, por ejemplo, casos particulares, casos generales, especiales, están contemplados con el tema, imagínense usted que le toque de repente un caso especial, ¿cómo lo resuelve? A la misma el tema, se le puede dar toda la vida a la mujer, toda, pero miren el orden que estamos hablando, pero total, ahora, que Dios ponga, ya tenemos el precedente histórico, tradicional, de tradición, y bíblico, de que no hay mujeres en los ministerios que no hay, aun cuando haya profetizas, fíjense que, ¿cómo dice la cifra de Felipe? No, porque profetizaban, dice, pero no se sabe ahí si era, si era, las cuatro profetizadas, si era don de profecía, o era ministerio profético, porque ellos han querido coger con ministerio profético, pero profetizas no hay, en el Nuevo Testamento, profetas, entonces una mujer de repente puede llegar a ser profeta, sí, claro, en misión especial, y, y, y no sé hasta qué tiempo, pero, entonces, para responder concretamente a mi hermano, hasta qué punto el cabeza local o de área, que sería el acóstol, le puede dar vida a una mujer, evidentemente, estando, estando, derivada estapultada y, y controlada, o como lo pudiéramos decir, eh, a la vista, todo, todo, puede, puede alternar intenciones, no se asusten de eso, aquí apenas hemos logrado que vea una escuela comunitar a una mujer y que dirija y no dirigía muy bien, por cierto, más asustadas que otra cosa, que un conejo, en media noche con una, con una lámpara en la, en los ojos, sin embargo, eso no quiere decir que no funcione dirigiendo, y eso de mujeres que dirigen muy bien, quizá no aquí, porque se asustan aquí, porque eso fue una razón que a nadie quiere, y se asustan, pero, ¿qué, díganme ustedes qué función no podría ser? por favor, solicito de la general qué función no podría ser en el tema, dentro del tema que estamos dando, estamos dando, todo, todo, bautizar, eh, enseñar, sentar, doctrina, en el sentido de derivar bajo la responsabilidad del, del, del varón, no que la deje en funciones, podría ser también, depende, hermanos, que depende del calibre de la mujer, ahora, no nos confundamos, no vayan a salir diciendo aquí que la mujer está ya en la liberación total, que se hablaba por ahí, sino que, al contrario, estamos dejando claro, ¿verdad? Estamos dejando claro, sin embargo, la responsabilidad es del ministro, cuando una mujer funciona, ¿y qué está haciendo esa mujer? ¿y hasta dónde llega? Ahí no le van a quitar la cabeza a la mujer, no le van a quitar al ministro, asume la responsabilidad, es como cuando un ministro está de dirigente o apóstol, el dirigente del, del colegio del viterial, él, el ministro que está de turno, el que está dirigente, asume la responsabilidad de las medidas que se toman, entonces las van a echar a todo el conjunto, porque para eso es ejecutivo, ¿no? No sé si me estoy explicando, el ejecutivo, yo soy responsable de todo lo que está haciendo, no es el grupo, no es, porque podría parecer que es influencia o presión de un grupo, pero si es ejecutivo, normal, el ejecutivo, sea que le hayan aconsejado, que no le hayan aconsejado, etc., es él el responsable, el que va a tomar la decisión es el responsable de responder por la decisión que se toman, ¿ok? Ahora, la mujer no puede ser eso, la mujer va a ser responsable ante su cabeza porque es gloria o desgracia del varón, en cambio, el varón es gloria del Señor, por eso dice que los judíos, cuando nacía un hijo, me daba a los 12 años de los hijos, dice en uno de los libros que está en general, dice, la primera oración que les hacía hacer el padre, ¿cuánto ha dicho? Jehová no sé cómo lo hace, Jehová, te doy gracias por no haber sido mujer, porque eran de una vez eliminadas, eliminadas, bueno, el Señor lo permitió estar en el Japón unos días y ver en el Japón la cultura de Oriente, qué degradación más abominable de la mujer, bueno, romperrito, hasta el caminadito así picadito lo traje el varón, y los indígenas de los nuestros también son de la misma, como que tienen la misma adena. ¿Se acuerdan que Erizi decía que uno de los insultos para ellos era que les dijeran que cuando nacía una niña que les dijeran por nombre a ellos papá de una mujer, que hasta que nacía un niño entonces ya era un papá de un hijo y fue un varón entonces ya se hacía de un hijo. Sí, hay una degradación, pues de tal manera que lo que debemos de estar sentados ahora es que no hay igualdad mujer-varón mientras no haya glorificación del cuerpo. Pero hay lo que ya establecimos como derivación de acá para acá, no de acá para los pies, esa era la caída, esa era cuando no hay redención. Quizá por eso es que el mundo trabaja en el asunto de los hogares de aquí para los pies. O sea, la mujer está pisoteada de todo el mundo. Supuestamente en el rescate de la mujer el cristiano ya trabaja de acá para acá para acá para acá para acá de no desnivelar pero no hundir ni levantar. ¿Puedo decir? Eso es la copia satánica para decir el plan de Dios. Bueno, en el caso de que una mujer tenga un ministerio momentáneo, o sea, funcional momentáneo en el lugar de sonido, ¿hay alguna evidencia que se me requiere esto? ¿Alguna señal hacia el varón? En el infierno las credenciales estamos diciendo que no son carnetitos ni cosa que se parezca son evidentes al espiritual pues. Un espiritual va a distinguir las credenciales de una mujer en ese sitio. Un carnal nunca la va a distinguir va a decir que se quiere montar en él y que lo quiere anular y que este y que el otro y la mujer también que no tenga verdaderas credenciales lo que va a hacer es eso precisamente que de él se montara en el varón así de anularlo. Yo conocí otro ministro otro otra pareja más bien en una iglesia hace muchos años ridículo totalmente ridículo a dónde llegan los extremos los extremos de ambos lados pero este extremo era tan ridículo en una iglesia pentecostal ya vivamente en aquel tiempo. Llegó esa pareja y la mujer tenía un ministerio de palabra tremendo muy varonil por cierto parecía hasta su contextura era varonil y el marido se subía a la plataforma cargando al chiriz dándole la pacha entre toda la congregación sólo faltaba poner su cabachita y su gorro y la mujer era en el alto a los varones y que no sé cuándo y que no sé qué llame en todo el mundo mire qué cuadro pasó arriba pero hay casos yo lo vi era tan chocante que inclusive el hombre ya estaba adaptado de tal manera que ese era su papel y hasta lo hacía muy bien allá arriba así que tengan mucho cuidado con cargar los chiriz hermanos jéres la ochina posterior está abogando por la liberación precisamente de ahí viene la idea de que la mujer al ser redimida es quitada las palabras del Génesis y colocada a la cabeza pero se les olvida que la creación inicial no es la que está la que está en la creación derivada ¿por qué se derivó a la mujer para que la cuidara el varón? ¿por qué no se la dejó adentro? porque iba a haber un drama en el cual iba a ser cuidada la mujer por el varón allá adentro tenía que cuidarla el varón son aires son aires de liberación femenina con con caniflache o sea o sea que no se atreven a sentarlo pero lo creen entonces todo lo que sea hermano a la luz de este tema ponga esto la liberación de la mujer en donde lo meten si es que es verdad este tema pero es indispensable que ustedes se percaten de que esto es verdad yo lo estoy sentando hermano como apóstol como ministro es verdad para mí están viviendo cosas conclusivas yo estoy consciente de cosas conclusivas y estas son verdades ahora claro hay que digerirles para enseñarlas hermano yo les solicito de todo mi corazón que ustedes hablen directamente conmigo si no es de este momento en lo que no han entendido de este tema porque si no si no lo van a ver claro o van a estar de acuerdo por no ponerse en contra mía entonces van a enseñar algo anómalo van a enseñar algo mi lado yo agradecería mucho más que me dijeran algo a que se callaran pero lógicamente tenemos que esperar la colocación apostólica a la orquina y veía muy cruel la eliminación total de la mujer entonces esto hermano nos lleva a un parámetro nivelado y lo que lleva hermano es que tenemos que tal vez pensar en el conflicto que vamos a tener al dar cierta derivación y luego tener que llegar a un hímite para regresar a esas personas al verdadero nivel del principio bueno yo creo que como toda enseñanza tiene que ser gradual entonces no vayamos soltando la rienda de golpe porque nos bota el caballo vayamos poco a poco poco a poco poco a poco en la medida de la inteligencia espiritual que Dios les dio a los ministros y desde luego no para a que grupos adversos quieran sentar la autoridad un grupo adverso puede dar su opinión si quiere cuidado pues no van a poner a dividir la iglesia que porque están abriendo están abriendo si hay una mayoría si es una mayoría abrumadora de la iglesia digamos pero si es una minoría siempre van a ver adversos entonces se gobierna uno ahí que está la alternativa que vale no contendía porque entonces estamos haciendo confusión en la gente le estamos enseñando esto y luego nos ven de la mano con los que dicen que hay liberaciones femeninas entonces la fundimos esa fue la razón por la cual nos fuimos aquí a los con Jimmy Swagger cuando vino acá pues esto no estuve ni hubiera ido tampoco precisamente porque él estaba adversando sin que hubiera llegado todavía al otro extremo estaba adversando la administración que era diabólica no podíamos estar ahí con él aunque estuéramos de acuerdo con lo demás que estaba haciendo si éramos diabólicos nosotros según él y si realmente son cuestiones de inteligencia espiritual en el momento dado si en el mensaje parece ver la idea como que la iglesia primera estaba familiarizada con profetizas mujeres el único oigan esto hermano por favor oigan esto por favor el único caso de que se habla que la iglesia congregación está utilizando a una profetiza es cuando la profetiza fue falsa apocalipsis ¿qué? o Dios 20 ahí tienes a una profetiza y le permites que profetice y era Jezabel la Jezabel pues lo que simboliza la Jezabel entonces dice que la única vez que se menciona profetiza en iglesia es falsa entonces cuando se menciona profeta es profeta claro y cuando se menciona profetiza es una falsa ¿qué les grita eso? y cuando se habla de las hijas de Felipe no está claro si eran profetas o don de profecía para mí era don de profecía ¿por qué esta iglesia va a existir? ¿por la iglesia? la iglesia de Felipe por Anomo porque estaban estaban habían tensiones y bandos y los unos de acuerdo con los que no estaban de acuerdo seguramente los dominantes eran los que estaban de acuerdo con esa anomalía y es como que como ustedes me oyen ¿verdad? puede haber una pastora y están de acuerdo con los de la iglesia y ahí está la pastora encantada de ninguna manera porque precisamente a la hora que ya el señor interviene para poner las cosas en orden es lo primero que señala todo esto que hemos oído entonces lo podríamos mezclar a unas palabras que usted dijo no darle el timón a la mujer bueno la mujer no tiene que tener el timón a excepción de emergencias que Dios que Dios hace eso es lo que dijimos una débora del lugar santísimo que no tiene que estar no pidiendo si le va a pedir permiso a los pastores no lo van a dar si le va a pedir permiso a los ministros no lo van a dar ella asume pero dentro de los parámetros y en el espíritu y otra cosa más que son emergencias totalmente obvias por ejemplo no hay ningún varón y ahí nunca más lo vamos a volver a ver en la selva que lo bautice una mujer y pues son circunstanciales totalmente pero quitarle a la mujer ese derecho es anularla no sirve para nada está como aquel que le digo le quitaron la onda no sé si lo digo ¿para qué quieres? ya no lo vas a hacer ya no vas a dar para esto ni para esto para que la quiera pues déjamela así está la mujer ¿para qué va a ser bien si le quitamos todo eso? si no va a publicar si no va a enseñar si no va a ayudar ¿para qué? ¿por qué no está en inglés? no el asunto es que no nos pongamos en la posición de como que ya no hay varones ¿verdad? lo que pasa es que hay varones estamos hablando en emergencias donde se murió el varón donde no hay preparación todavía en la selva como sea pero ya es como a la hora de la hora hermano evidentemente ¿por qué tiene que ir a bautizar ahora de enfrente un grupo de hermanas a los feligres que van a ser bautizados? si hay varones o lo que pasa es que que no tienen tiempo que tienen frío que no sé qué ¿por qué? no hay razón ah pero es una emergencia no, esa no es emergencia emergencia sería que el terremoto hubiera matado a todos los hombres y se caen solo las mujeres y que no se le vuelva a ver las pastoras donde estén evidentemente yo consideré sí yo consideré que sí o no en realidad porque para no hacerle particular el caso que esta hermana fue totalmente emergente y he sido testigo y no sé si alguien de nosotros fuera testigo de ver el grupo en que los varones no solamente están completamente fuera de todo sino que se oponen y hacen guerra a los grupos sí y casi solo mujeres entonces la hermana está trabajando con mujeres he sentido de la vida en el espíritu de Dios de esa de esa posición de ella pero se lo he hecho ver profundamente que ella no es definitiva sin embargo ella ha mucho tiempo sí alguna anomalía tiene que haber hermano entonces creo que si ya con el tiempo encima habría que ir a ver esas cosas y tener su objetivo ya el próximo y vamos a ver esos detalles porque no deben haber oficialmente mujeres al timón sino emergentemente pero acuérdense que las emergencias dentro de ciertos parámetros el espíritu las va a regular también no son solo las circunstancias a veces las circunstancias van a ser usadas por el espíritu son las circunstancias las circunstancias